No hay nada que insultar a los seguidores. ¿Eso es un seguidor? No... Lo he revisado y... ni... ni... como ni un mes de... ¿Están en tercera? Están sentando a mi trabajo todo el día. Seguidor no te va a insultar ni te va a tratar mal. Vamos, no debería. ¡Bueno! No venís llorando por ti, te vas a ganar los otros. No, eso no es un seguidor, eso ya sería un hater. Claro. Un seguidor, si acaso, se pasa, quizás, queriéndote. Aquí... solo encuentro escopetas. ¿Qué pasa? Sí, es escopeta. Tengo M4, si quieres, de aquí. Ah, bueno, no va a ir. Te la doy. Tú vas a matar más que yo, así que... Tengo gente aquí, en la esquina de la tirolina. Arriba o abajo. Arriba. ¡No! ¿Qué pasa? Ah, que he subido y está ahí esperándote, justo en la cara. No, le he hecho remate y me he caído. Ah, qué bueno. Porque ha hecho la animación y se ha resbalado. Tremenda esa para... Bueno, tengo dinero. Tengo dinero en efectivo a la vista. Aquí hay dinero por si queréis suba, güey. Eh, placas no tenemos, ¿no? Igual hay que comprar. No. Ay, me equivoqué. Yo no tengo ninguna. Placla. Aquí, aquí, caja de placas. Ha comprado el señor Taikiri. Estoy yendo a Mayamark. A ver, vamos a jugar con... Hay alguien aquí en... Con esto mismo. Sí, ese, ese lo podemos... Aunque... Podemos dejarle. Está el solito. Está en Wartel. Un cuicaso. Yo voy a seguir a Cheto, por si acaso. Tiene que estar en la planta de arriba. Estos ya no salían, ¿no? ¿Eh? ¿No salían? Eh... Aquí salían, pero se acaba el UAV justo cuando lo has dejado de esto. Están por aquí abajo. Aquí ya me siento un botaje. Vale. Y aquí veo uno. Está muerto. Cuidado con la parte activa man. ¿Eso le era uno? No, salían tres. Anda andaran. Pero si hubiera uno, tío. En este mundo piso. No, a mi derecha. He disparado, eh. Del izquierdo a la derecha. Son dos más. Y ahí yo. Está ando calz. Hay una parte entera, otra parte en bomberos, chicos. ¿Bomberos en otra parte? Sí, cierto. Muerto, muerto, muerto. Oh, desde arriba también, eh. Torre de bomberos y no puseando. No puseando y torre de bomberos. Amatillos de bomberos. Muertos todos los de bomberos. Buena, buena. Buena. Andale. Aquí se están pegando. ¿Tenéis alguna placa de sobra? Eh, yo. Yo tengo cinco. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Cuál es el B4? Han comprado en esa tienda, eh. Y aquí también han comprado, en derecha, en naranja. La naranja, vamos. Han reído y comprado, así que estarán jodidillos. La zona no está tan lejos. ¿Dos? Un lag, en la derecha. ¡Uh! Aquí está un fútbol, my Drex. ¡Qué fíjera! Madre mía. ¿Ha dicho que le gusta la pizza con piña? ¿En serio? No. Porque a mí sí, a mí sí. Ha caído a la derecha. A mí también, a mí menos. Qué bonito. O por la tienda. Has probado la pizza con manito. Acá de revivir. Uno por acá, en verde. A 0 está el peperroni. Arriba, lo escucho. Coche. Y yo arriba, eh. ¿Trackeado a uno? Otro crackeado. Batido. Abajo otro. Chita. Chita. Batido. Acá de revivir el cabrón. Lo sabía. Se acaba de meter ahí. ¿Matao? Sí. Pero el reillo está ahí. No paran de revivirse toda esta gente. Chita. 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 No se dan cuenta que los únicos y yo somos la gente que miramos las controversias que hacen ambos. ¿Qué controversia he hecho yo? Eres un controvertido. Eres un controvertido. ¿Tenéis vehículo vosotros? No, no. El que nosotros hayamos dejado. Pero está aquí el... Amenaza 3. Eh, chicos. Amenaza 3. Eh, levanta nuestra. Está enfrente. Cabrón, me encerraste. Me siento. Eh, izquierda, 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 izquierda. Me tiraron, me tiraron. Aquí. Detrás de la roca. Detrás de la roca. Detrás de la roca. En rojo. Abatido. Muertos todos. Vale, buena. Buenísimo. Me voy preparando el dinero para... No, siéntate. Te encerré en la esquina. Empecé, no he ganado ni un solo lugar. Hay que coger vehículo, eh, chicos. En la zona, eh. Pero ya, de ya. Un rey vio aquí, eh. ¿Puedo caer en mi luet o no? No. Eh, no. Está en la zona ya, jefe. Cae en tu clase. Cae hacia aquí, claro. No lo que haces. Vete haciendo volando hacia allá. ¿Eres la zona? Vete hacia la zona. Vete hacia la zona, que va muy rápido. Un rey vio también ahí. Me han comprado, eh. Eh... Yo me voy a subir a Media Mark. No tienen coche, eh. Entré allá, en verde. Hola, muy bueno. ¡Coche! ¡Coche! ¡Rápido! Esos no son, eh, creo. Ojalá que no, ojalá que no. Solo uno. Casi roto. Ahí van los de atrás. De la una. Roto este, eh. El primero está rojo. Van muy jodidos, eh. Down. Me encanta jugar con... Eh, hay un ahí. Eh, derecho, ¿eh? Eh, derecho. Muerto. Suena, suena, suena. No, el otro se va... Se va a mover por zona y no nos va a dar el bunti, tío. Fé. ¿Qué pago, tú? Aquí, eh, encaró. Sí. Gracias. Esa cosa muy rápida porque creo que nos han apuntado. Nooo. Tío, ¿qué hace el guarro? El dinero, nuestro dinero. Qué guarro, tío. Se nos da el dinero igual. Creo que hay gente para ahí. Pero menos, no es que nos da menos. ¿Tienes balas de su fusil de aquí? Ahí puedes coger, pero sí. Yo no uso su fusil, puedo dar todo. Thank you. No problem. Eso es un decoy, ¿o qué es eso, tío? No, no, no. Van por abajo, eh. Han reseado en la tienda de derecha del patio. Está roto, eh. ¿Dónde? Qué raro, en esta tienda han comprado, no lo he visto. Zona, zona, zona. No, voy a ir a la zona. Tengo caja de placas. ¿Por qué no me tiras el guarro? Hay un señor ahí. ¿Puedes matar? Espara, espara, Gitaro. Cámara de asiento, Daikiri. Sí, le doy una bala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aún no me acostumbro al teclado de ratón, tío. ¿Poco a poco? Sí, va guay la grota. O sea que de lejos mueve... Una parte entera por la otra tienda. Como la fama. ¿Eh? Igual voy a cagado, así que... Tengo caja de placas. 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 Tírala. Si tú estás aquí, sí. ¿No? Estoy aquí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Una parte entera en bidones, chicos. Quiero yo. No, 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 no. No creo que han tocado ni una vez más de fin y eso. Le vamos. Bidones, 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 bidones. O aquí. Mira, está bien. Aquí hay uno. Me tapa. Me tapa un señor delante mía. Está muy tocado este, eh. De aquí abajo. La helicóptero creo que se rompió. Bueno. El monte, cuidado, monte, monte. Cuidado, monte, eh. Vamos, tío, otro. El monte. Me ha roto otro. Me ha roto otro. Me pongo placas. Muertos. La puta ha sido que se ha petado el helicóptero. Está detrás, eh. Se rompió. A ver si me ha roto otro. ¿Te has matado a los del monte? Sí, monte a los muertos. En verde, en verde ahí uno. Sí, voy a pegarlo a V, va, que lo veáis. Igual vienen más. Oh, ha pillado fantasma. Acaba de pillar la caja del fantasma de aquí. Acaba cruzando. Igual está aguantando, que ha escuchado los disparos, eh. ¿Tenéis un cargador de AR? ¿Me agreguéis? Me hago pipí. Toma. Bueno, es que no tengo casi. Soy pobre, pero toma. No, no, no. Así no. Ahí hay descalibre medio. Este ha tirado para la derecha full, a lo mejor. Igual a la tienda, no lo sé. Tenía... Tenía... Se salía en el mapa, pero ahora ha pillado fantasma. Uh, mucha gente. Mucha gente por aquí. ¿Dónde coño está? ¿Matar o lo han matado? Porque no estoy haciendo ningún disparo. Pero es que correría en la tienda, pero no. Pero estoy mirando la ayuda desde aquí. Falta F4. No la veo entera, pero debería verle. Y no le voy a cruzar tampoco para ningún lado. Puede estar dentro aquí también. No, pero el tío estaba... O sea, no sé. No sé qué ha hecho, la verdad. Como se ha ido para la izquierda, es la única solución. Que justamente ha ido hacia la izquierda. Que debería haberlo hecho tú si miraba atrás. Bueno, el cheto está ya en el hospital, casi. Qué alegría cuando metes la fuerza vulnerante en un arma de buen warfare. Sí, que recarga bien, ¿no? Cuando metes el tirón ahí. Nos han disparado desde la izquierda, desde el monte, ¿no? Hola. Ah. De aquí. No sé, han disparado. De aquí enfrente, de enfrente. ¿Desde en el verde? No, no, no. Aquí hay gente en la roja. Mira. ¿Lo ves? ¿En la roca? Ah, arriba del árbol. Muerto. Muerto. Alguien lo mataron de ellos. Ah, fue hecho. Lo maté yo, maté yo. Lo mató... Sí. Pero nos ha disparado también gente desde el monte, ¿eh? No, pero aquí en enojo hay gente. No lo veo. No los veo. No los veo. Va a gastar los euros. ¿Ahorita salto vosotros, no? ¿Tiene que andar por aquí con la pantalla? No. En estadio. Sí, me sale también a mi gente. Me salen aquí. Aquí no hay nadie. Sí, México es Latam. Es Norteamérica, pero es Latam. De México hasta Brasil es Latinoamérica. Pero no compró Estados Unidos hace muchos años. La deuda de México o algo de eso. No sé. Ahí ya sí, no sé. Creo que salen, ¿eh? Les escucho por aquí. Un poco más arriba. ¿Pero segunda o abajo? No, no, abajo. En el medio. Ah, están subiendo. Nos han escuchado y pensaba que estábamos arriba, creo. Enfrente, a la izquierda. Bueno. Yo he tirado la piña y me he bajado, ¿sabes? Para que no me dé otro C4. Ahí está. ¿No tiene un chalecoo, en serio? Había un aéreo por aquí y no se lo habéis pillado. No, yo había silencio mortal solo. Claro, Latinoamérica no es lo mismo que Sudamérica. A ver, mucha gente se refiere a Latinoamérica como la parte de Sudamérica. No, para alargar la grasa no es buena. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde vamos? Claro, es de Norteamérica, pero es Latinoamérica. Claro. Me gusta el Kark. Para servidores de Kod siempre, como es un sitio, es mejor que digáis por región, más que por, ¿sabes? En plan Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Ah, la gente de Centroamérica, y te lo digo yo, jugamos en NA. Claro, porque está el servidor de arriba. ¡Hostia! Cuatro tíos aquí. Mierda, me he tirado justo. Me he tirado aéreo, que si no muero. ¿Dónde está? ¿Le ha bajado el todo? Me ha tirado a todos. Menos a uno, menos a uno, ¿eh? Ya está, ya está, todos han batido, creo. Por dentro. Madre mía, tú, hola, ¿qué les he pegado? Hola. Soki, deja el router, anda. No lo han hecho mal el tiro, el Ghost, se me ha puseado con un par, ¿eh? Pero le he hecho un poquito ahí... El tiro es por el pueblo, creo, ¿eh? O Tibi. O sea... Sí, tío. Ojo, es que justo me he tirado y de repente los veo, ¿sabéis? Y digo, mierda. Tengo yo una moto. Hostia, la motillo. Te acompaño, te acompaño. Es un nuevo V más. No tiene placas, ¿eh? ¿Wessart? ¿Un nuevo V más? Eh, va. Ahí está. Me compro yo otro pa' luego. Bueno, me compro un aéreo pa' luego. Pues aquí arriba, ¿eh? Sí, pero hay que matar a estos, ¿no? Son kills fáciles. El campo lo puedo matar yo. Me quedo enganchado con el almamio, tío. Vaya, ¿eh? Hay otro, ¿no? ¿Arriba? Sí, hay dos. Sí, porque no he tenido que rematarlo yo. Tú lo es de antes. Crackeado, crackkeado, crackkeado. Bueno. Esto los hemos matado como 27 veces ya, tú. Son españoles. Uno me ha dicho, no sé qué de vosotros, hijos de puta. No sé. Es que nos lo hemos encontrado literalmente tres veces. No creo que estén siguiéndonos, sino que simplemente nos lo hemos encontrado tres veces o cuatro ya. Gente en verde. No sé cómo no mueren. El último será este, ¿no? Supongo. Tú aún no me acostumbráis. La groza es para cerca y para medias, ya está. Eh, le veo salir por atrás. Le he visto salir, creo. Voy a la tienda por si a cortar. No, es otro equipo, ¿eh? Ha batido uno. Otro crackkeado. Vale, buena. Ya eran dos. No son colegas. No veo a nadie. ¿Dónde está la tío? Tengo que jugar con la tienda. Mira el daño que yo he hecho. Ya cuando lo veo está muerto. Estoy yo como metiendo voladoces con la groza. Están aquí arriba. Les dejamos en paz a los de estadio, ¿no? Sí, en morado había mucha peña. Falta uno en estadio 100%. Tienen fantasma. A las malas tengo... ¿Cómo se llama esto? Caja de placas, ¿vale? Luego hay que hacer revisión del chat. Yo caja de margen. Dale, dale. Lo hago. ¿Haces tú? Vale. ¿Hm? Que es que ahora, como está jugando Itaro, no puede moderar, pero hay tontitos. Ah, pero yo diría Itaro que aunque te manden cosas para quitar el... No, no, no. No, Itaro no quita ninguno. Yo no lo quito. Shoki me dijo, mira, las personas que banees yo confío en ti, pero se queda baneado. Y yo, pues vale. Tenemos un enfrente, creo. Aquí hay un enfrente, sí. Tendrá más. Voy yo con Sheto. Vale, me parece bien. Tengo tres por aquí. Voy a dejarle solo. Está solo el pobre. Por aquí, gente. Eh, morados son muchos, ¿eh? Tres. Están ahí campeando. Tienen que mover. De momento yo iría Itaro. No, no, no. Morados también. ¿La pillo yo? Vale. Morados también. Naranja tiene que mover. Naranja, vamos. Naranja. Vamos, naranja. Itaro. Vale, vale. No, pero vosotros si no hay gente ahí, matadla. No, porque están dentro y están campeando arriba, en azul. No podemos subir a por ellos. No hay que subir delante mía, ¿no? Uno ha batido, ¿vale? Va a desecho frenar un poco. Y si te digo que ahora vais por la materia oscura de multijugador, ¿qué dirías? ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? ¿Qué periódico? Vale, ahí. Cuidado, ¿eh? Pues come la zona. Vamos, vamos. Oye, oye, oye. Estaban en el edificio azul, ¿sabéis cuál digo, no? El de morado aquí. Es que no hemos ido porque van a estar... Ahora sí que tienen que moverse. Vamos a cortarles. Es que se van a campear ahí, ¿sabes? Por mucho que les abatamos y tal. Yo ahí tengo aéreo, pero ahora tienen que moverse. Le estaban disparando al chaval que maté yo, que he ido con Nitaro para allá, que se veía el puntito. El tío no tenía ni placa, así que estaba pegando con ellos, probablemente. Uh. Uh, ese fantasmilla, ¿no? Yo creo que tengo el fantasma, pero por si acaso... No, yo no. Yo sí. Eh, cae en cajas cingulas. Está detrás de la caja el tío, ¿eh? Ahí vamos a por él ahora. Yo tenía fantasma allá, pero bueno. Por él. Está roto. Sigue detrás, ¿sigue ahí? Sí, sí, sigue detrás de la rola. Está roto, ¿vale? Sí, le estoy apuntando yo. Si queréis pulsear, está apuntando el tío. Blanquea un poco más de izquierda. No tiene placas. Bueno. Bueno, azul. Voy para atrás. Sí, los de azul tienen que saltar ya, así que voy a ir cerrando también. Están pegando con gente. Tienen que saltar ya inmediato. Yo estoy metiéndome ya en zona. Aquí abajo que no hay a nadie. A ver, un momento. No parece, ¿no? No, no, no he visto nadie. Vale. Creo que me parece haber uno por parte de las casas. Hay una caja de armas que me va a valer para cubrirme de puta madre, la verdad. Un lindo gatito. I like trains. Yo me quedo aquí. Bueno, no, voy a avanzar un poco más. Se van a morir por zona estos. Tienes cuidado porque esto se va mucho. Creo que uno comiendo zona, ¿eh? Yo he matado a una chinita. Sí, ahí en esto estoy siendo. Ahí en esto estoy siendo. ¿Quién se lo llevará? No voy para atrás. No, para vosotros. No, ahí voy para atrás. Ahí está. Bueno, no voy para atrás. Me pareció ver a gente de alguien en el pueblito, en esa parte. ¿Pueblito? En el pueblito. Sí, en el pueblito va a ver a gente. Aquí he mirado yo de reojo y no he visto a nadie, pero en su pantalla no ve a nadie. Esta partida tendré que pescar la del directo, no le voy a grabar. Se verá un poquito peor. En caso de que ganemos, claro. Con frío. En las búnkers. A ver, yo creo que va a haber gente en búnker porque querrán revivir, ¿sabes? Deberíamos subir al búnker un momento a revisar. Para todos que vengan de estadio y todo eso, que alguno quedaba. No hay más tiendas, con lo cual tienen que haber alguno por aquí. No muy lejos. Montaña, básicamente. Montaña de aquí arriba. ¿Creo que he visto alguna cabeza? ¿Me la has marcado tú? No, pero hay gente en el búnker. Eh, izquierda. Dos equipos. ¿Todos abatidos? Ah, todos muertos. Dos cuatro. Un solo. Animación, animación. Animación, animación. Me he caído a los cuatro, eh. Con fuerza un grande, tú. Ahí al fondo. Let's go. Let's go. Animación. Yo tengo dos. No, yo no tengo dos. Animación, animación. Animación, animación. Oye, vaya clipazos hoy, eh. Macho a alguien de Cebo porque le están disparando a él. A mí. Tengo un mango menos. Está en el bus, creo. ¿Le doy un poquito para crackearle? Bueno. Para que se ponga nervioso. Tiene hipercuidado, eh. Cuidado, eh. Lleva bodyshot. Vale, bodyshot. Lleva bodyshot. No ha turdido. Se van morir con la zona, tú. Dale, 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 dale. No. No, no. Ahí ya está, ahí ya está. Yis. Ahora tengo que repescarla por vuestra culpa, tío.